Porque lo que ganó la semana pasada y lo que tocaba ver para hoy VTuber Legend o Cómo me volví viral después de olvidarme de apagar mi stream Ese es el título completo, dijimos Ese es el título completo VTuber Legend o Cómo olvidarme de... Cómo me volví viral después de olvidarme de apagar mi stream Cómo me volví viral después de apagar... ¡Ay, no, no lo puedo ni decir, chicos! Cómo me volví viral después de olvidarme de apagar el stream Regla de tres, donde la idea es mirar los tres primeros episodios de un anime Y a ver si da para seguir mirándolo o no Sí Esta semana, la semana pasada cuando hicimos la encuesta El chat votó una cosa y después dijo Che, cómo que había vampiros en el otro Y se arrepintieron todos de lo que votaron Resulta que me parece que la otra opción iba a ser mejor Porque lo que ganó la semana pasada y lo que tocaba ver para hoy VTuber Legend o Cómo me volví viral después de olvidarme de apagar mi stream Ese es el título completo, dijimos Ese es el título completo VTuber Legend o Cómo olvidarme de... Cómo me volví viral después de olvidarme de apagar mi stream Cómo me volví viral después de apagar... ¡Ay, no, no lo puedo ni decir, chicos! Cómo me volví viral después de olvidarme de apagar el stream ¡Ay, es tres tristes tigres! Bueno, pero está difícil el título Dale, continúe Bueno, a ver Levante la mano, ¿quién sabe qué es un VTuber? Lo hablamos los otros días Yo no sabía, ¿eh? Lo hablamos los otros días VTubers es un fenómeno Igualmente vamos a poner un poco de contexto así rápidamente VTubers es un fenómeno que arrancó en el 2016 Con una VTuber, justamente, bien dicho Que se llamaba Kizuna AI Que era básicamente una streamer con un avatar en 3D La gracia es que vos no sabías quién estaba detrás de ese avatar Y eso es uno de los atractivos de la escena VTuber De vos interpretás a un personaje Una de las comparaciones más comunes que se suele hacer Y esto va a sonar muy raro Es con la lucha libre ¿Viste? En 100% lucha Es Vicente Billoni Abajo del escenario es una persona real Pero vos lo ves y es Vicente Billoni La masa es la masa No sabés ni cómo se llama No sabés quién es Pero cuando lo ves Está en personaje todo el tiempo El VTuber es más o menos esto En el stream es el personaje todo el tiempo Y hago un poco de comillas Porque uno nunca puede mantener 100% al personaje Un poco el atractivo de la escena VTuber Es esa de Todos estamos en internet Haciendo un poco de performance En un stream, en un programa En algo El VTuber lo plasma Haciendo un personaje Con nombre, apellido Una backstory Un lore A veces se mantiene A veces a los dos streams Medio como que ya les chupa un huevo Y ya están Ya fue Ya fue O sea, está interpretando A un personaje Claro Haciendo streams Interpretando un personaje Hola, yo soy Vicente Billoni Y voy a streamear Dark Souls Y juego Dark Souls Como si fuese Vicente Billoni Bien Eso es el atractivo un poco del VTuber De estás viendo a alguien Interpretando a algo Streameando Es medio raro Es como un rol de D&D Es un poco sí Es un rol Es performance Y... Habíamos dicho, perdón Como gorilas El otro día Como gorilas, claro Porque se empezó a popularizar Hacerlo en 2D Vos comisionas a un artista Te hace un avatar 2D Es una aplicación Que te toma Con la cámara de tu celu Te toma un poco los gestos Y se mueve un poco Medio duranga Porque sigue siendo Un avatar en 2D Y así streameas Hubo un boom De VTubers En el 2020 Como un montón de otras cosas Por la pandemia Todo el mundo encerrado Todo el mundo queriendo Entretenerse con algo Pan de masa madre Y VTubers Pan de masa madre VTubers Genshin Impact Nació en el 2020 Y todavía no murió Este... Entonces En este 2020 Empezó una novela Serie de novelas ligeras Que se llama VTuber Legends Sarasa Sarasa Ahora 2024 Recibe un anime ¿De qué va el anime? Esta protagonista Es una VTuber En uno de sus streams Se olvida de apagar el stream Pero con el micrófono abierto Se abre un par de birras Empieza a chupar lindo Empieza a mirar los streams De sus compañeros VTubers A hacer comentarios Un poco No muy apropiados Como Con esa voz Me dejás embarazada A la pelota Y se queda dormida A la mañana siguiente La llama el manager Porque son parte De una agencia de talentos Hay un nivel de corporativo Acá en En el mundo VTuber En la vida real Que no te imaginás La cantidad de plata Que se mueve ahí Entonces Acá en este anime También forman parte De una agencia de VTubers La llama la manager Y dice No te asustes Por lo que te voy a decir Pero primero Ojo con lo que vas a decir Ahora cuando te diga esto Segundo Apaga el stream Porque todavía Lo tenía prendido No Y Pero la onda es Igual Está todo bien Nosotros sabíamos Que tarde o temprano Ibas a romper El personaje Porque el personaje De ella Era como una princesa Toda Hablo todo así Y le iba re mal En términos de números De repente Todo el mundo Lo vio Ah esta piba Abre un par de birras Y te dice Cualquier cosa Se volvió viral La empezó a pegar Con los números Todo muy bien Eso es un poco Todo lo que tiene Para ofrecer Este anime Yo me esperaba Algo más De la cultura VTuber Porque Es muy A mí Me resulta muy interesante El tema de Detrás de esos Avatares 2D Hay una persona Detrás de Vicente Billoni Hay una persona De la cual No sabemos nada O No sé Creo que no sabemos nada De Vicente Billoni Yo no sé nada De Vicente Billoni Pero Entonces detrás de los VTubers También hay personas Y yo me esperaba Algo más De una exploración De La persona Detrás del stream La persona Y no la personalidad Lo que pasa Es que Este anime Toma algunas Decisiones Medio raras Que Hacen que Cuando Este personaje Apaga el stream Se sigue sintiendo Como un personaje Artificial Y no como Una exploración De una persona Que está Haciendo streams Que es donde Me parece que Choca Mucho Una de las decisiones Que yo no entiendo O sea Quizás hay alguna Profundidad en esto Que es que El anime Todos los personajes Que no son protagonistas Están Vos jugaste Persona 5 Raba O viste Persona 5 Que los NPCs Son Entes grises Sin cara Es más o menos así Bien Los personajes De la ciudad O que te encontras En el mercadito Acá en el anime este Son cartón Una silueta así De cartón Que anda así No tienen ni cara Nada Los únicos Que tienen rasgos Definidos Son los protagonistas Y que así Todo Siguen manteniendo Su avatar De VTuber Incluso fuera Del stream Como que no tienen Un diseño De persona real Siempre es el mismo diseño Quizás Quizás Puedes hacer Una lectura De Bueno Se mezcla un poco El personaje Y la persona Que se yo Pero no No va por ahí No va por ahí Es raro Porque De nuevo Vos estás Se siente como Un personaje De un anime En todo el tiempo No es que se siente Como un personaje De anime Que en un momento Tiene que hacer Un stream Y que en otro momento Actúa como su propia Personalidad En todo momento Se siente Artificial Que esa es la parte Que a mi no me gusta Tanto De los VTubers Yo me he metido Tuve una época Muy fan de VTuber En el 2020 En el 2020 Por supuesto De hecho yo entré Había una VTuber De Indonesia Que era bilingüe En inglés Y hacía streams La conocí como Estaba streameando Doom Eternal Para 500 personas Y de repente aparece Mick Gordon En el chat Diciendo Che ¿Qué es esto? Y se volvió Un poco viral Por eso Y ahí entré Y estuve como Dos años en esa Es que De repente Estás viendo Gente jugar juegos Y Tiene una Una cuota De algo genuino Que es cuando Justamente rompen El personaje Que esa es la parte Que a mi me gusta Es ver Ver a la persona Y no al personaje Que es lo que me parece Que le falta A este anime Entonces los tres episodios Que vi Se me hicieron muy plomo O sea Porque seguís viendo En el anime Seguís viendo el personaje Y no tanto Y no tanto a Y no tanto a la persona Que se supone Que está abriendo Una birra Y Y es botricando Para todo el mundo Sigue sintiéndose Como una performance De un personaje Como que El anime no logra Diferenciar eso A pesar de que La gracia Debería ser esa Sí, entiendo perfecto Lo que querés decir Sí, sí, sí Y ahí Perdón, sí Sí, no, no Era eso No, que ahí iba a consultarte Porque el conflicto Que plantea la sinopsis En teoría se resuelve En el primer episodio Que es tipo Che, dejé el stream abierto Y me volví viral Y ahora me dejan Hacer streams así Exactamente ¿Hay algún tipo De hilo conductor En los episodios? Hay algún tipo De cosita Que me parece Que intenta explorar Pero por lo menos En los tres primeros episodios No lo logran explorar Que es De repente Todo el mundo La empieza a asociar A ella Con la cerveza Con lo que toma Que es una parodia De Strong Zero Que no me voy a poner A explicar qué es De Strong Zero Pero es una bebida alcohólica Bien Y entonces todo el mundo La asocia a ella con eso Y si yo estuviese Detrás de todo esto Diría, bueno, che Exploremos Qué significa Que te asocien Con algo Que quizás no sos Porque no bebís Todo el día Chupando birra Claro Pero la gente te ve Y lo único Que te sabe decir es Che, ¿y qué onda esta birra? ¿Qué onda esto? ¿Te gusta aquella otra? Es como Se vuelve todo Muy monotemático Y no Como que Intenta explorar El peso que puede llegar A tener eso En una persona Que tiene que Hacer de personaje De Bueno, voy a streamear La parte de performance Para el stream De Yo en cámara No soy 100% Como puedo ser En la vida real Y de repente Ahora todo el mundo Me está asociando Con esto Tengo que ser Muchísimo menos Ahora del 100% Porque si no Vienen a buscar esto Pero yo no sé Si soy Totalmente esto Voy a hacer dos preguntas En el chat Alguno la vio Creo que Shark Puso que había visto El primer episodio Y le costó mucho Me pareció Pero a ver Cuéntenos Si ustedes vieron Y acompañaron Hicieron la tarea Vieron Alguno de estos episodios Al menos los primeros tres O el primero ¿Qué les parecieron? Al lunes si estás viva Mándanos un audio Ella me dijo No sé si Estaparon un audio Ella me mandó un audio Para decirme Que no iba a venir Y estaba como Che, amiga Estás morida O mandanos un mensajito Para ver si tu pulgar Es positivo O tu voto Es positivo O es negativo Acá hay algo Que dicen Que igual el tema De streamear No es obligatorio Estar 100% full mirándolo Lo puedes dejar En segundo plano Como mirándolo En otro monitor O algo así Eso es un poco Algo muy típico En lo que es El mundo de los streamers Yo si pongo A ver a alguien Jugando un juego Y quizás no le estoy Prestando 100% atención Lo dejo ahí de fondo Como El stream Se volvió Un poco como La nueva televisión Sí Lo dejo de fondo Y si veo que de repente Me llama la atención Y me pongo un poco A prestarle A darle bola En este Hay algo Que no me gusta De este anime Que es que Las situaciones Fuera de cámara Siguen siendo Muy situaciones Que podrían Tranquilamente Hacer los personajes En stream Y ahí es donde Siento que No llega a ser tan genuina La exploración De persona versus personaje Lo que sí Se nota que está hecho Por gente Que les gustan Los vtubers Hay mucho Mucho Mucha referencia De hecho Saben Intuyo Lo que es el ASMR Sí ¿Alguna vez vieron Un micrófono De ASMR? Alguna vez sí ¿Alguna vez vieron El micrófono Que es una cabeza? Sí No lo tengo Lo tengo desdibujado Si producción quiere Buscar el micrófono ASMR KU100 Para poner una imagen Es un viaje Ese micrófono Y esto ¿Con qué me perdí Un segundo? Porque en el primer episodio Hay un segmento En el que esta muchacha Ya chupada Mira un stream De ASMR Y está Yo de pedo Lo vi con auriculares El anime Porque está Mezclado Con audio Binaural Ah sí Entonces Estos micrófonos Binaurales Que están Representados Los dos micrófonos Así Son orejas De plástico Para que el que habla Así en las orejitas Entonces el audio Del anime Te salía Como si fuese El stream Binaural Eso Da la pauta Un detalle copado Es un detalle Está lleno De esos detallitos De gente Que claramente Le gusta El mundo de VTubers Hay referencias A otros streamers Está de hecho El juego este Getting Over It Está literal De hecho En los créditos Aparece un agradecimiento A ¿Cómo se llama? El chabón Fody Sarasa Hay muchos agradecimientos A OBS A Live2D Son todas empresas Que están en este mundo De los VTubers Porque de verdad Usan cosas de eso Entonces el tema Detalle Está Pero me falta Yo quiero ir con el Veredicto final Entonces ¿Cuántos Lucas Rivarola Le ponemos? Del 1 al 10 Del 1 al 10 O del 1 al 5 De lo que prefieras Y un 5 sobre 10 5 sobre 10 El puntaje No lo seguiría mirando De Lucas Rivarola Te acompañan en el chat Ahí pusieron Que no llegué a pasar del 2 O vi solo el 1 Y no pude más Nuestra querida Romy Pereira Dijo que su voto También era negativo Así que Repetime el título Completo Porque no lo voy a poder decir VTuber Legend Cómo me volví viral Después de olvidarme De apagar el stream Es un no Entonces Como consenso general A Isher le puso un 4 Y nuestro querido Lucas Le puso un 5 ¡Suscríbete al canal!